Vámonos con... ¡Cuday! Hola, ¿qué tal amigos de Skull TV? Estamos con cuatro chavos muy talentosos, simpáticos y aparte que están en los primeros lugares de las listas de popularidad aquí en México. Tres chilenos, una ecuatoriana, ellos son... ¡Cuday! ¿Cómo estamos, Cudia? Pero rápidamente, Cuday, quiero que me digas, ¿cómo te llamas? Pablo. Aquí está Pablo. Acá está Gaby. Por allá te voy a pasar. Tomás. Y Bárbara. Bárbara es la tierna, lo que estamos viendo, ¿verdad? Es así toda linda. ¿Saben qué? Las que son todas lindas, sí. Hola, yo soy de barba, debe ser como ruda, ¿no? Pero bueno, a lo que venimos. ¿Qué estudiaron? ¿O nada más estudiaron música o canto? ¿Estudiaron algo en especial? No, de hecho terminamos el colegio. Sí, claro, terminé el colegio y ya. O sea, esto de estudiar la música, venimos haciéndolo desde los 11 años, cuando empezamos con esto, con este grupo que antes se llamaba Chao. Y bueno, venimos estudiándose mucho tiempo, así que no, como que no hace falta una... Igual después queremos especializar, no sé, cada uno una carrera. Es lo que quiero preguntar, perdón. Es que no tengo micro. ¿Alguna tiene carrera o está en ese proceso? ¿Hasta dónde fue el proceso de estudio normal, digamos, desde la banda? Bueno, por lo menos yo ya terminé todo mi estudio. Mi colegio. Ya salí del colegio, ahora tendría que ponerme a estudiar en la universidad. Solamente por una cosa de tiempo, que no nos deja completamente, no se puede, pero ya pronto. A ver, Gaby, dinos tú, porque por acá te vi... Yo, yo sí, yo también, yo quiero. Yo quiero. No, 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 yo, bueno, soy la más grande del grupo, terminé mis estudios y vestí de psicología, hecho hice el pro universitario, pero luego ya entré en la música, recorrido, estudié música y estudié actuación, aparte. Perdón, ¿cómo fue la locura, perdón, man? ¿Cómo fue la locura de decir, soy psicóloga y voy a ver el rollo y el mundo? Porque el psicólogo trae ese rollo, aparte, todas, todas, todas las sintomatías las tienes tú, ¿estás de acuerdo? ¿Cómo fue? No, la verdad es que la música siempre estuvo ante todo, desde los tres años supe que quería ser cantante, pero es un sueño, ¿no? Uno dice, ay, quiero ser astronauta, quiero ser todo. Yo era muy tímida, pero siempre como que me iba enfocando a la psicología, me encantó. Llegó un punto en el que las oportunidades se te ponen en la puerta y tú las buscas inconscientemente, las llamas, las llamas, las llamas en medio, así que dije, psicología, música, psicología, música, música. Así que aquí estoy, pero bueno, más adelante me gustaría estudiarlo por mí porque siento que una persona tiene que desarrollarse integralmente, no solo en un ámbito, así que lo haré, así no lo puede ejercer, lo voy a hacer por mi gusto propio. Perfecto. Oiga, chavos, pues, precisamente el tiempo se terminó. Ay, los vemos. A ver, están muy contentos. Vean más esto. Pero bueno, los vemos. Esto es Skull TV. Un saludo para ya y sonrían todos natural. Ya saben, así sonrisa natural. Perfecto. Es Skull TV y por supuesto, pues, continuemos con más, ¿no, Bane? Exactamente, esto es Skull TV. A ti que no sabes qué estudiar, aquí en Tec Universitario lo vas a encontrar. Imagínate estudiar tu bachillerato en tan solo 18 meses. ¿Sí? Escuchaste bien. En tan solo año y medio. ¿Cómo está el rollo? Pues muy sencillo. Contamos con bachillerato semanal. Estudias de 7 a 10 de la mañana o de 10 a 1 de la tarde. También tenemos el vespertino, que estudias de 5 a 8 o de 6 a 9 de la noche. ¿Te complica? Pues no. También tenemos el bachillerato sabatino. Estudias de 8 a 2 de la tarde. ¿Verdad que sí se puede? De plano se te complica porque tienes trabajo. También contamos con bachillerato en mi vida. Conéctate a www.tecuniversitario.com.mx Te lo repito, apúntalo. www.tecuniversitario.com.mx O toma tu teléfono y marca el 5207-9702 o 5207-9822 Recuerda, estamos ubicados aquí en la calle de Hamburgo, número 77, esquina Niza, Colonia Juárez, aquí en la zona rosa. Te repito, www.tecuniversitario.com.mx o 5207-9702 o 5207-9822 Tec Universitario, tu solución educativa. Tu profesión es nuestra pasión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!